Secrets Controlarán frecuencia y recorrido de colectivos a través de la SUBE. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte comenzó a verificar las demoras en las frecuencias y los desvíos de los recorridos autorizados de los colectivos a través del localizador satelital que tienen los colectivos urbanos en su sistema de lector de tarjetas SUBE. El Sistema Inteligente de Fiscalización y Control del Transporte Urbano, el SIF, toma las quejas que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte recibe de los pasajeros y cruza los datos del GPS del sistema SUBE con los itinerarios y frecuencias autorizadas en los permisos de las empresas de transporte. Informó el organismo en un comunicado. De este modo, se determina si una línea de colectivo modificó el recorrido o si la frecuencia no corresponde con la declarada. El objetivo de la medida, según se informó, es mejorar la calidad del servicio del transporte público a través de identificar las malas prácticas, desvíos o incumplimientos de frecuencias. También, zonas de demanda insatisfechas. Además, se busca mejorar los tiempos de repuesta ante las denuncias recibidas. Mientras que antes, una denuncia referida a frecuencia o desvío de colectivos tenía una demora mínima de 60 días, ahora tarda de 4 a 5 días desde que se recibe. La implementación no requiere fiscalizadores en la calle, ya que todos los controles se realizan mediante el análisis de los datos recibidos. La iniciativa se sumó a una nueva medida que implementó el Ministerio de Transporte para reforzar el control a los subsidios a las empresas de rubros en ciudades del interior del país que aún no cuentan con SUBE. La iniciativa se sumó a una nueva medida que implementó el Ministerio de Transporte